La intención de este taller realmente es esta clase de experiencias, tener al director aquí con quien podemos dilucidar cualquier cantidad de dudas que tengamos frente a este acto cinematográfico y además lo importante y lo significativo que es llegar a una identidad de la cinematografía nacional. Para mí es muy importante saber que todavía hay personas, sobre todo jóvenes, que tienen una recordación del trabajo filmográfico que tengo conmigo.